la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales vamos a darle la bienvenida a Moise Cheren y como dijimos ya es cofundador de Bedu Educación, Moise muy buenas noches hola buenas noches un saludo a todos muchísimas gracias bienvenido Moise cuéntanos un poco de tu camino con Bedu Educación y también entiendo pues que la educación para ti ha sido bastante importante y que has tenido pues otros desarrollos anteriormente con bueno con con otra empresa que se llamaba ay se me olvidó el nombre de la otra empresa perdóname pero bueno que Enova más bien que pues es una cosa que en la que has estado bastante enfocado en los últimos años y que evidentemente pues ahora llegando la pandemia ha retomado una importancia tremenda ¿no? Sí pues la verdad llevo 14 años trabajando en educación siempre en un formato híbrido lo que hemos visto es que hay un balance que es complejo que funciona bien en la educación que es el de qué tiene que suceder en línea y en qué partes un humano es es necesario algo que a lo mejor los que siguen Tesla recordarán es que a Elon Musk se le pasó la automatización y la línea no estaba como tenía que estar la línea de producción hasta que hasta que logró entender el balance entre máquinas y humanos fue que funcionó bien ya la línea de Tesla y en educación la verdad es que sucede algo similar o sea normalmente quedamos en dos extremos que es o tener una educación donde simplemente se recae en el profesor y no se aprovechan las ventajas de la tecnología o el creer que pues viendo videos en línea vamos a poder cambiar de profesión entonces nosotros estamos en un balance en el que tomas teoría en línea pero siempre vas a tener el apoyo de un experto en la industria para que te ayuden tus proyectos y puedas demostrar las habilidades que vas adquiriendo Qué bueno que mencionas esto de los videos en línea porque creo que es un gran debate y sobre todo que ha retomado fuerza en los últimos meses sobre por ejemplo los padres que ahorita no tienen empleo que necesitan pues o que ya no tienen para pagar ciertas colegiaturas y que bueno sus hijos se han tenido o que integrar al sistema de educación público o tratar de pues enfocar ciertos esfuerzos en cursos gratuitos o en internet ¿Tú crees que esa diferenciación entre las escuelas de paga entre la educación con orientación sí tiene una fundamentación lo suficientemente grande como para poder ser un negocio digamos en los siguientes 10 años? Pues a ver creo que mi primera reacción es si yo por ejemplo los recursos yo por ejemplo iba en la prepa al final de los 90 ¿no? los recursos que yo tenía a mi alcance versus los que haya ahorita creo que sí son infinitamente mejores especialmente si tienes una dificultad con algún tema entonces cuando las cosas se ponen difíciles no entiendes creo que hay muy buenos recursos también creo que la explosión de contenido es algo que es benéfico si acaso hay un reto en curarlo de hecho es parte de lo que hacemos nosotros o sea nosotros hacemos los cursos que hay que hacer pero también curamos y ese ejercicio de curaduría es bien importante porque es la verdad hay muchas fricciones si dices ya quiero aprender una materia específica ¿cómo la aprendo? tienden a haber algunas algunas fricciones en cuál es el mejor recurso para hacerlo pero cae en su sabiduría la hay ahora también una analogía que a veces hacemos es pues siempre han habido bibliotecas ¿no? y entonces hipotéticamente tú podías ir leer libros y aprender lo que fuera nada más el humano normalmente requiere otro tipo de de pues de apoyo y de ahí es que que vemos la importancia de pues del modelo híbrido claro ¿León? ¿estás ahí? es que no te escuchas no te escuchamos perdón presioné el botón el botón rojo ya ya estoy de regreso sí fíjate que es un es un tema bien interesante en algún momento lo platiqué con amigos y con mi mujer y me comentaban que en algún tiempo era necesario e importante conocer al experto o al especialista para algo y si no no lo grabas nada o sea aunque tuvieras los libros a la mano y eso pues si no te acercabas con alguien que te diera retro ¿no? que te dijera vas bien vas mal pues no no fructificaba y ahí pues realmente lo que valía la pena era pues conocer alguien que supiera ¿no? o conocer a quien conociera quien supiera ¿no? entonces era conectarse con la gente pero pues esas cosas están cambiando entonces pues sí creo que creo que es importante tener el apoyo de un humano ¿no? sobre todo porque te surgen preguntas pero fuera de quedarnos en el lugar cómodo de las preguntas te surge inseguridad sobre si lo que estás haciendo está bien o está mal ¿no? entonces ¿crees que realmente sea eso una piedra angular en el aprendizaje? o sea ¿poder paliar la inseguridad de la pues del estudiante? creo que hay dos cuestiones la primera es algunas de las materias que enseñamos son difíciles o sea por ejemplo ciencia de datos machine learning son materias que pueden en un inicio ser un tanto intimidantes entonces lo que buscamos es primero que el contenido en línea te dé todas las bases teóricas tú ya llegas a la clase sabiendo la teoría lo que hace el experto es recapitular la teoría aproximadamente 30 40 minutos y luego te pasas dos horas trabajando en un proyecto a veces hago la analogía con ver un programa de cocina tú puedes ver el programa y decir esa receta está fácil y hasta que no te pones a cerrar no te das cuenta la dificultad que presenta entonces lo que hacemos es hacer eso en ciclos dos veces a la semana para que en cada fase del conocimiento estemos seguros que estás aprendiendo lo que tienes que aprender y el tema pues de seguridad y empatía pues eso también es lo que el humano va a hacer mejor entonces nuevamente al identificar qué es lo que hace mejor la tecnología es fundamentalmente la transmisión de conocimiento pero esta parte de que realmente aprendemos una habilidad que podamos tener estas herramientas es algo que donde el humano es fundamental pero entonces tú consideras que si estamos lejos de esta esta parte de ciencia ficción en donde Neo está aprendiendo a pelear karate y le ponen le pasan ahora sí que las patadas y los golpes estamos lejos de eso o crees que se pueden hacer esas currículas grabadas para todo mundo y que a todo mundo le encaje el mismo estilo de aprendizaje yo he escuchado dos como cosas muy futuristas una es o sea los de singularity si dicen de que te pueden downloadear información al cerebro yo hay dos cosas que veo una cosa es si hipotéticamente no se pudiera si la puedes comprender la segunda pregunta es si eso es útil o sea si tuvieras Wikipedia en tu cerebro este qué tanto podrías hacer con eso y creo que es al menos al menos es un cuestionamiento el otro que me tocó fue una vez con la gente que hizo Watson de IBM estaban pasando este un clip de la guerra de las galaxias y está un niño y le está como bombardeando este unas unas pantallas información y entonces dicen esto va a ser el futuro de la educación y pues toda la gente de educación que estaba en el cuarto se quedó horrorizado o sea lo que para los amigos de Watson era utópico para los de educación era distópico yo creo que todo tiene un lugar este a ver creo que una escuela que no usa tecnología se está perdiendo un montón de herramientas por ejemplo en una universidad típica mexicana este sabe la universidad si la clase de lunes de la materia que sea salió bien o salió mal la respuesta más probable es que no o por ejemplo está apalancando el mejor contenido en línea para dar esa clase la respuesta nuevamente es que no entonces ahí están dejando ir una oportunidad en una forma injustificada pues ahí está la tecnología es la más cuestión de usarla dicho esto el componente presencial de un experto de la industria que realmente pueda guiarte creo que es algo que vale mucho la pena y que también es el diferencial pues de ver videos gratuitos en youtube claro sí y sobre todo bueno Mois ahorita previo a los paneles que se van a presentar en el World Economic Forum la próxima semana pues hay algunos que tienen que ver con educación y sobre todo como pues esta brecha tan grande que se ha abierto entre personas que no tienen los medios que no tienen televisión que no tienen internet incluso ahora pues la compra de un celular puede ser también muy crítica cómo podrías cerrar esa brecha cómo BEDU podría cerrar esa brecha entre las personas que apenas tal vez tengan acceso a internet y sobre todo lo que tú ofreces que puede significar una oportunidad laboral muchísimo más mejor remunerada que otro tipo de profesiones yo creo que hay diferentes intervenciones con diseños para resolver diferentes problemas si tú ves por ejemplo el alumno típico de BEDU es una persona que tiene licenciatura que todo el tema de conectividad y dispositivos no es tanto una fricción sino que más bien lo que está buscando es mejorar su vida profesional entonces fue a la universidad dijéramos se queda con una cierta curiosidad intelectual y con una insatisfacción con el trabajo que tienen y lo que quieren es un trabajo mejor el fenómeno que describes en general aplica más a estudiantes de educación básica o hasta educación superior donde requieres otro tipo de soluciones que tienen que ver con conectividad con equipos y con nuevamente integrar la tecnología al proceso de aprendizaje ahora donde vemos y un poco con lo que referías del foro ellos en octubre liberaron un reporte donde básicamente lo que hicieron fue y de hecho tienen un capítulo de México donde lo que te dicen es cuáles son las profesiones que están siendo desplazadas y cuáles son las profesiones con mayor crecimiento entonces las que vienen con mayor crecimiento tienen que ver con toda la parte de datos y tiene varias como subdisciplinas está la parte de machine learning la parte de inteligencia artificial la parte de ciencia de datos análisis de datos está toda la parte de datos luego toda la parte de administración ágil de proyectos desde luego todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y ahí es donde y bueno y ciberseguridad que ahorita le entramos en específico y tienes profesiones que están siendo desplazadas entonces por ejemplo la de las profesiones con mayor desplazamiento es la contable entonces aquí más o menos la oportunidad que vemos es la gente la idea es que dé pasos lógicos o sea si por ejemplo eres alguien que no te gustan los números que te vuelves un científico de datos se ve complicado pero por ejemplo si eres una persona que sí tiene una formación contable que tienes esta orientación a la precisión pues que mal que bien usas algunos programas para hacer tu trabajo el ya darte el bloque de estadística del uso de ciertas herramientas si te puede dar en pocos meses te puede llevar de las materias más desplazadas a las materias con mayor crecimiento entonces ahí es donde vemos la oportunidad tanto para individuos como para empresas claro tú ves viable entonces ese camino digamos tu empresa podría ayudar más bien como para hacer ese cambio y sobre todo más en esas profesiones que ahorita pues prácticamente han sufrido más por ejemplo el periodismo ¿no? yo creo que es también curioso porque si tú ves por ejemplo temas como el periodismo la comunicación sigue siendo algo bastante humano y bastante necesario si tú ves todo el contenido que hay en internet yo creo que hay muchas necesidades entonces creo que de lo que se trata es el primero es como individuo ¿no? ¿para qué soy bueno? ¿qué materias me gustan? y de estas que están en boga ¿dónde creo que puedo empatar? desde el punto de vista de las empresas lo más importante es primero asegurarte que tienes estas disciplinas o sea esto no es para una empresa futurista o sea la verdad es que cualquier empresa de cierto tamaño tiene que tener pues una disciplina de datos ¿no? y en términos generales la forma más económica para que la empresa tenga este talento es agarrar a la gente que ya tiene y reentrenarla y eso es lo que se puede lograr en meses y que de repente alguien que era dijéramos del siglo XX pues te lo llevas al siglo XXI pues sí ya ponerlo más bien como como en al día y por último Mois perdón el año pasado en el en el Foro Económico Mundial se habló de este gran reset esta gran idea económica en la que bueno se buscaba como darle un empujón a la a la cuestión económica y pues bueno de alguna manera tú crees que este reset sí llegó a la educación tú crees que este es de alguna manera una forma de empezar de cero para pues para muchos mexicanos el poder acceder a otro tipo de educación yo creo que lo que hizo fue algunas tendencias acelerarlas y algunos hechos hacerlos evidentes aún en países desarrollados o sea que tú en un lugar como Estados Unidos con los recursos que tiene tengas a alumnos de escuelas públicas en un coche afuera de una biblioteca para poderse conectar al wifi pues te refleja como un problema más estructural ¿no? México ya pues ahí ni lo tocamos porque la circunstancia creo que ha sido este ha sido mucho peor ahora en cuestión de oportunidades por ejemplo algo que nos pasó a nosotros que nos encanta es que antes operábamos en México y ahora tenemos alumnos en América Latina y aparte hay una parte muy rica en la experiencia en que tengas pues al lado bueno virtualmente al lado es una persona de Argentina una persona de Colombia eso enriquece culturalmente la clase y desde el punto de vista de una ETEC pues te abre mucho el panorama y o sea yo lo que veo es primero este tema de tecnología en educación hicimos el experimento más grande que se podría haber hecho que fue de repente a ver de trancaso todos vamos a hacerlo ¿no? entonces a algunos les cayó el balde de agua fría y yo creo que donde menos se justifica es cuando tienes una universidad con recursos o sea si eres una universidad con recursos y cuando pasó esto en marzo estabas totalmente no preparado creo que eso sí es bastante criticable ¿no? al mismo tiempo creo que además como que en cierta forma te aplana el horizonte porque de repente es ah bueno es que uno es una universidad estos son una startup pero resulta que la startup me dio mejor experiencia y pues sí la universidad tiene un campus pero la verdad es que ya ni voy al campus ¿no? creo que ahí hay un fenómeno de ecualización que es muy importante y nuevamente en la parte humana yo creo que pues todos hemos sentido un grado de soledad ¿no? en estos en este periodo largo entonces creo que las experiencias más gregarias o sea parte de la escuela pues es ver a tus amigos y todo eso creo que son muy valiosas o sea creo que es un buen el de trabajar en proyecto ¿no? con dos o tres personas intensamente y poder crear algo pues eso es lo que haces a fin de cuentas en el trabajo entonces este creo que hay una gran oportunidad y nada más que quería en el punto de seguridad que comentamos brevemente vamos ahorita a lanzar en México yo creo que uno de los cursos más robustos en la región para el tema de ciberseguridad la demanda laboral va a ser gigantesca y la verdad es que ya lo teníamos en el radar y de repente pasó este gran hackeo de Estados Unidos este el año pasado yo a veces lo que le digo a las empresas mexicanas es a ver le pegaron a Microsoft y al Pentágono pues imagínate a tu empresa que le pueden hacer si quieren entonces aquí vemos una gran oportunidad para personas que ya tienen background de tecnología esta especialización creo que es de lo que puede prácticamente garantizarles una buena remuneración y trabajar en buenas instituciones porque pues nada más es una disciplina que pues que o la empresa la adopta o vienen este los temas como los que creo que va a platicar Irán claro eso es lo que te iba a decir pues agárralo de maestro agárra también a León creo que eso sería bastante importante porque pues bueno ellos tienen la parte más del día y que a veces en ciberseguridad pues si es muy importante la parte técnica ¿quién va a impartir este curso? ¿cuándo lo inicias? y sobre todo también me interesa saber qué tanto ha crecido en este periodo Bedu pues mira hasta el año pasado habíamos entrenado a 4.500 personas este año el plan es llegar a 20.000 entonces sí pues viene un crecimiento rápido y lo que platicas del rol de los expertos justo buscamos expertos que tengan este perfil o sea este más que el catedrático ¿no? este lo que buscamos son personas con conocimiento práctico con empatía con buenas habilidades de comunicación y sobre todo con una vocación de querer compartir su conocimiento con pues con más personas claro es muy importante ¿León? ay bueno pues ahora sí que yo tengo que preguntar algunas cosas que rondan en mi cabeza de repente y ahora sí que pues tengo que tengo que hacer la pregunta fíjate que logré escuchar cómo estaban diseñando las versiones más recientes de los compiladores o de los intérpretes de lenguaje hablando por ejemplo de PHP Python y esas cosas yo veo que Bedu tiene en su en su stack pues tiene o en sus cursos tiene cursos de programación y cosas de ese estilo pero lo que me llama mucho la atención es que no solamente se está desplazando la contabilidad sino estos nuevos lenguajes están metiendo mucha inteligencia artificial pues para resolver código y para corregir tus errores sobre la marcha ¿no? como para decirte ah no hagas eso yo lo puedo hacer mejor entonces realmente los sistemas pueden llegar a ser en un futuro un commodity en donde ya no necesitemos tantos programadores tantos ingenieros la pregunta esencial sería desde tu perspectiva y desde donde llevas este esfuerzo de Bedu ¿cómo podríamos decidir o qué sugieres a los chicos que tomen en consideración para decidir qué estudiar para el futuro y qué no? yo creo que hay competencias transversales y que más que referirse a una carrera o una materia hay diferentes formas de acceder a ellas pero hay que tenerlas ¿no? y la número uno de hecho en las competencias sale en el reporte este que estoy refiriendo es aprender a aprender o sea porque lo que es un hecho es que nos van a cambiar mucho la jugada de aquí a que seamos viejitos entonces eso es lo primero y tener la apertura y la disciplina para hacerlo entonces es el punto uno ¿no? de ahí creo que vienen dos partes importantes o sea porque si de repente dices oye ¿qué pasa en un mundo de tecnología donde pues eso el código ya casi que se hace solito primero creo que el pensamiento lógico matemático y de sistemas no va a desaparecer o sea que igual de hecho siempre que sale de las aplicaciones de inteligencia artificial con mayor potencial digo varía por materia pero en términos generales es la inteligencia artificial ayudando al humano entonces por ejemplo en medicina o sea es esta cosa te va a decir oye creo que el paciente tiene esto para que el humano juzgue mejor entonces es el tipo de aplicación que creo que es el más probable y nos va a bajar desde luego el tiempo y las tasas de error creo que la formación humanista también tiene mucho valor o sea asumiendo que ya ¿no? la ¿cómo se llama esta cosa nueva? el CPT3 es algo así como GPT3 que justo es como de las primeras versiones que ya lo hacen solito pues igual tienes que ver pues qué quiere un humano ver del otro lado ¿no? entonces ahí creo que las competencias creativas son importantes y también la otra es estar el futuro y estar el presente ¿no? o sea la verdad es que al día de hoy si eres por ejemplo un banco a lo mejor tienes 2, 3 mil personas en el equipo de tecnología y tienen un retoque entonces al menos para los próximos años ahí va va a haber chamba y va a ir evolucionando entonces ya saber oye a ver esto me va a durar 5, 10 años y me va a dar la base para aprender otra cosa y otra cosa y ir enriqueciendo tu perfil de competencias oye Mois yo tengo una pregunta ahorita que estás hablando acerca de la evolución y si hablamos por ejemplo de la inteligencia artificial de la ciberseguridad o sea podemos ver que mes a mes cambian las cosas ¿no? lo mismo que pudiste aprender a lo mejor hace un año no te va a servir específicamente para el día de hoy ¿por qué? porque tal vez ya la tecnología cambió la tecnología avanzó hay algunas técnicas o hay algunas tal vez digamos como lecciones que en algún momento se pueden quedar atrás conforme va pasando el tiempo ustedes ¿cómo aseguran que los cursos o que todo lo que se está brindando a todas estas personas pues vaya siendo actualizable ¿no? o sea que tal vez yo te enseño algo este mes pero tal vez en seis meses sucedió algo o hubo algún cambio y ahora yo tengo que también o sea supongo que es como una responsabilidad ¿no? que se tiene con las personas que están en Bedu aprendiendo de oye mira el día de hoy ya cambió y ahora cambió así y ahora te vamos a enseñar conforme va avanzando la tecnología o conforme va avanzando el mundo ahí ustedes ¿cómo manejan esa situación? o porque ¿por qué lo digo? porque bien conocemos que en muchas universidades es una educación plana ¿no? lo que se define al día de hoy eso mismo se utiliza durante uno, dos, tres o incluso hasta más años que es lo que sucede en las universidades públicas pero yo supongo que aquí lo que se pretende es también alimentarlo constantemente mejorar esos contenidos mejorar las instrucciones los laboratorios que dices que implementan hay dos cuestiones la primera es el paradigma de cómo lanzas un curso entonces la universidad como lo platicas es un tema de años ¿no? para nosotros es un tema de trimestres y con esa periodicidad sabes que tienes que estar revisando el material nos apoyamos mucho en la comunidad de expertos normalmente un lugar donde el humano ayuda pues que como están así en el filo de la materia si de repente ven algo que está mal luego te dicen oye a ver aquí falta en actualización y tenemos la humildad para saber ok esto hay que estarlo arreglando constantemente la otra herramienta que estamos sacando este año es una herramienta justo que tiene digamos que está empoderada por machine learning justo para lo que estás platicando o sea con la premisa de que nunca vas a acabar de aprender pues lo que hace es optimizar qué contenido te está alimentando de acuerdo a tus intereses tus actitudes y lo que ya has visto entonces es algo que estamos lanzando este año súper súper bien pues Mois muchísimas gracias por esa intervención yo espero que que mi sueño de este año es que aquí el señor Irán pueda dar un curso de OSINT que es pues investigación sería maravilloso yo estoy preparando un curso sobre lo que más me preocupa ahorita que es muerte digital cómo prepararte digitalmente para poder heredar y dejar todo en orden creo que es una de las cosas en las que más invertido tiempo pero hay mucho que hacer en materia digital sobre todo en cuestiones de filtraciones creo que es más allá de la ciberseguridad comprendida desde el código desde la ingeniería también hay una parte muy humana que tiene que ver con con el manejo de los datos que es muy importante que también llegue y se permee a todas las profesiones para que esperemos este estos temas de filtraciones de datos personales cada vez sean menores y bueno pues no se no se lucre con ese tipo de datos así que Mois muchísimas gracias estamos atentos a todo lo que todos los cursos que ustedes que ustedes vayan teniendo y pues mándenos comunicados lo que necesiten para irlos avisando también a toda la comunidad que nos está viendo de diferentes grupos de tecnología y que quiera estar al pendiente de lo que ustedes están haciendo nos dará muchísimo gusto pues tenerlos en algún masterclass a ustedes y pues también a toda su comunidad invitarla la verdad es que siempre tenemos pláticas abiertas al público que creo que les pueden gustar mucho ¿cuáles son sus redes sociales para que se puedan comunicar con ustedes las personas que estén interesadas en algún curso o incluso dar clases? sí seguro es este bedu.org el sitio y en twitter este bedu guión bajo org y linkedin es bedu education perfecto muy bien muchísimas gracias Moís y pues un gran abrazo esperemos pues pronto vernos y pues esperemos que todo esto cambie un poquito muchísimas gracias muchísimas gracias hasta pronto gracias recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales y y y y y y y y Gracias.